Por otra parte, mire usted, el consulado del Salvador en Acayuca, en Veracruz, menciona que han disminuido la inmigración de sus nacionales a nuestro país. El consulado salvadoreño, ubicado en Acayuca, en Veracruz, informó que han disminuido los índices de migración a México. Asimismo, expresó que son pocos los pasaportes y actas de nacimiento que se tramitan en esa oficina consular. Y esto fue lo que comentó. Dando servicios para la solicitud de pasaportes, actas de nacimiento, cualquier tipo de documentación que se necesite, servimos como enlace entre nuestra Cancillería y el Salvador. Como apoyo adicional a los programas que han implementado esta oficina consular, dio a conocer a sus connacionales la línea telefónica de asistencia gratuita y los apoyos legales que prestan a los salvadoreños que transitan por esta zona. Para que es un número gratuito que se ha habilitado para México, es el 1-800-747-6117, que es un número en el cual pueden llamar nuestros migrantes que van en tránsito y ahí se les puede brindar el apoyo. Y para TVS Noticias, tvsureste.com e Arles Gómez.